Un hexágono arriba, con cuidado de no cortar más de lo necesario para no dañar ni cortar ningún arilo que nos pueda manchar. Se buscan los nervios y se hacen unos cortes como si fuera una naranja. Y ahora se va desgranando y ya está. Lo podemos guardar en un bol a la nevera y se va disfrutando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!